Hola, hola, como andamos otra vez por aquí Vamos a hacer ahora una receta, pues ya se la saben, muy fácil, yo pura facilitas Y estamos tatamando estos pimientos que hace rato que los tenía en el refrigerador, ay que caliente Entonces, vamos a aprovecharlos y vamos a reciclar un poquito Aquí tengo agua hirviendo, tiene tres hojitas ahí de laurel Porque voy a cocer ahorita una pasta Lo vamos a hacer pasta con una crema verde, por eso los pimientos y los chiles Vamos a aprovechar que esto lo tenía ya en el refrigerador y tiene tiempo y antes de que se eche a perder Y reciclada la comida de hoy porque tengo un poco aquí, miren, es muy poco De un pollo, que tenía un pollo asado, que ya está cocido Entonces también hay que aprovecharlo, lo vamos a desmenuzar Y vamos a usar un poco de cebolla Y pasta, yo lo voy a hacer, creo que... A ver, creo que lo voy a hacer con espagueti Si, tengo espagueti, tengo pues de varias, pero vamos a usar un espagueti Ahorita que empieza a hervir el agua, ponemos la pasta Yo le pongo 7-8 minutos Y ahorita les digo lo que sigue Bueno, vamos a ponerlo El chilito aquí para que empiece a sudar Creo que voy a tratemar todo esto Bueno, la voy a estar hirviendo, vamos a poner la pasta He visto que hay gente que la rompe Porque no les caben las ollas Yo la verdad es que lo que hago es que, miren Con la misma mano, subo abajo con cuidado Para que no salpique el agua caliente Y así, hasta que dobla y se cae Porque no me gusta romperlo A mi me gusta que quede entero Así Y ya, ahí si lo vamos a tapar Lo vamos a tapar y vamos a dejar que eso esté hirviendo Aquí puse otro chilito Yo no sé si esto de tatemar los chiles así como aquí Y de ponerlos a sudar en una bolsa de plástico Como lo hacemos nosotros Esto es para que después sea más fácil quitarle la piel y limpiarlo Y se limpia por dentro también Se quita la semilla y las venitas Porque acuérdense que es la parte picante Aunque el pimiento no pica El otro chile a veces sí Ahora Yo no sé si en otros lugares del mundo también lo hagan así He visto unas recetas De Turquía Ahí sí lo he visto Que hacen un platillo con Varios platillos con chilecita temado Ahí está No los queremos quemados de más Nada más un poquito de tatemados Y ahorita Los pasamos a la bolsa Ok, vamos a hacer entonces el aderezo para la pasta Estoy poniendo ya los pimientos desvenados Sin piel Sin semillas Y el chilito verde Que normalmente ninguno de los dos pica pero bueno Voy a poner un poquito de cebolla Yo uso mucha cebolla y mucho ajo Pero Vamos a ver primero con un poquito Voy a poner un poquito de cilantro Cilantro No perejil El perejil da sabor completamente distinto Y ahora le vamos a poner crema Si vemos que queda muy espeso Le podemos poner un chorrito de agua o de leche Depende Sal y pimienta Sal y pimienta Pimienta Ahí está la pimienta Me salió con mucha fuerza porque como ahorita se me volteó El bote de sal y tire Bueno Ahí está Ahora sí Vamos a dobricita Perdón La cuchara limpia Bueno no le falta nada bueno ahora que vamos a hacer prendo sartén en este sartén voy a poner poquita mantequilla un poquito de, tengo aquí ajo fileteado, cebolla con eso voy a calentar el pollo el aderezo y al final la pasta que ya está acá ok bueno ya está la sartén ahí un poco caliente mantequilla aparte de la mantequilla le voy a poner un chorrito de aceite para que no se nos queme la mantequilla una tapadera sale volando le bajo un poquito el fuego yo pongo primero la cebolla revolvemos no pongo junto la cebolla y el ajo porque la verdad es que se quema mucho más rápido el ajo es más pequeño y acuérdense que cualquiera de estos dos si se nos quema se amarga entonces ahora si, ajo no se ustedes pero yo uso mucho el ajo, me gusta mucho el olor, el sabor solo, el sabor que le da la comida y además tiene muchas propiedades es bueno para la circulación creo que ayuda también a regular cuestiones de la hipertensión fortalecer la sangre bueno eso dicen los libros que que he leído o las notas de sitios naturistas que he leído así que ahora vamos a ver el pollo que tengo desmenuzado que ya está basado, cocido es reciclado lo que pasa es que teníamos mucho pollo cocido y lo he ido separando como ahorita no estamos todos en casa porque los que normalmente estamos porque cada quien está en su casa encerradito bueno entonces como que estoy cocinando para menos porciones ahí está vamos a dejar que se caliente no lo vamos a dorar porque no queremos que se sienta duro sino que se caliente y esté suelto que esté calientito suave el pollo yo tenía refrigerado así que lo saqué hace rato el refrigerador para que se ablandara antes de ponerlo en el sartén y ahora ahí va, ahí va como ya está cocido ya está basado, cocido no necesita cocinarse nada más calentarse no lo vamos a dejar tampoco demasiado tiempo ahí está y ahora sí si lo sienten muy espeso pues agreguenle un poquito más de crema, de agua, de leche y vuelven a checar sal y pimienta no se puede ponerle un poquito más calentarse le pueden poner algo de especias italianas, una mezcla, orégano, laburel, lo que quieran o le pueden poner consomé de pollo en polvo, yo trato de no usarlo tanto, pero ahí está, vamos a dejar que suelte un poquito de hervor para que el pollo se impregne en el sabor y ya, lo único que va a faltar va a ser agregar la pasta que ya la tenemos aquí, miren, ya la revisamos, que está en su punto, entonces ahorita que el pollo se impregne bien, lo unimos. Bueno, esto, si se fijan no quedó nada seco, ahí está, vamos a taparlo para que mantenga el calor hasta el momento de servir. Ya quedó, nada más era el pollo con el aderezo que hicimos en Ecuador con los pimientos, el chile verde o chile california o chile anajen, así le conocemos aquí, sal, pimienta, un poquito de ajo, cebolla, crema y ya quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!